El capítulo 7 de Apocalipsis se encuentra entre el sexto y el séptimo sello. En esta ocasión vamos a estudiar en la Escuela Sabática Universitaria este capítulo, en el cual vamos a encontrar diferentes conceptos de los 144.000, sin mancha, los sellos y todos los conceptos que son importantes de atender. Vienen final de los tiempos y es importante que nos preparemos, que estudiemos de la Palabra de Dios. Así que los invitamos a acceder a la página que va a pasar a continuación, en la cual ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Los invitamos a seguir participando en esta Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus vestimentas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7.14 Le damos la bienvenida a esta Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros, a nuestros amigos, que durante estas lecciones, sin duda alguna, ha sido de mucha bendición. También a Juan, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos has dicho a causa de tu revelación y muchos conceptos interesantes que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pero antes de empezar a abrir la Palabra de Dios, me gustaría que oráramos, que le pidiéramos a Dios dirección. Así que, Nelly, por favor, invítanos a orar. Vamos a inclinar el rostro. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tú puedas estar con nosotros, que mandes a tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu Palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección pasada nosotros estuvimos estudiando un poco acerca de los seis primeros sellos, en el cual Juan nos hizo una introducción y nosotros pudimos leer a través de la Biblia, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, entender muchos conceptos que a lo mejor no entendíamos antes. Pero, Juan, vemos que entre el sexto y el séptimo sello hay como un paréntesis en el cual tú nos dices otra cosa. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué más viste? Después del sexto sello, y después de eso, yo vi a cuatro ángeles en cada uno de los cuatro ángulos de la tierra, y estaban deteniendo a los cuatro vientos. De esto, del oriente, vi a un quinto ángel que se aproximaba y les dijo, no destruyan, no dejen pasar a los vientos, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles destruirán. Al pasar esto, oí el número de los sellados, que eran 144 mil, que eran 12 mil de cada tribu de las tribus de Israel. Aunado a esto, vi también a una gran multitud, una enorme multitud, que vestían con ropas blancas, y que junto a los cuatro seres vivientes, y junto a los ancianos, adoraban a Dios, y se postraban delante del trono y del cordero. Y decían, bendito y paz sea para él, para la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos se puso de pie, y me preguntó, ¿quiénes son estos? Y yo le respondí, le dije, pues tú dime Señor, yo no los conozco. Y él me respondió, estos son los que han vencido y han salido de la gran tribulación. Los que han triunfado. Y entonces, el cordero que está en medio de ellos, los ha de pastorear. Interesante también, ¿no? Pero antes de todo eso, a mí me viene una pregunta, respecto al inicio. Vemos un poquito de simbología. ¿Por cuánto tiempo se supone que esos ángeles van a estar soportando esos vientos? Bueno, hay que, primero les voy a compartir que esos vientos son vientos de destrucción. Que a esos ángeles se les dio... Es simbólico entonces. Es simbólico. Se les dio la potestad de destruir la tierra. El quinto ángel les dice, no lo hagan. Hasta el momento en el que el último sellado de siervos de Dios se ha marcado. Hasta ese momento. Interesante. Bueno, pues hemos visto muchos conceptos que es importante estudiarlos. Y esta ocasión nos vamos a estudiar. Y antes de empezar con el estudio de cualquier cosa, quisiera hacernos una pregunta. Escuchamos una palabra clave para entender el contexto de esta historia, que es la palabra sello o sellamiento. Pero, ¿en dónde también se puede aplicar el sellamiento, Kela? Bien, el sellamiento es para proteger, para separar, para protección. Bueno, se utiliza para muchas formas el sellamiento. Así es. Hay una cita muy importante que me gustaría que alguien leyera. Se encuentra en 2 Timoteo 2.19. Ahí nosotros podemos entender un poquito más el concepto acerca del sellamiento. ¿Por qué Dios habla acerca de un sellamiento a través de Juan? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Hay diferentes conceptos, pero hay que estudiar en cuál contexto está el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros aquí vemos dos conceptos. El primero es de pertenencia. Y el segundo es de protección. ¿Por qué es importante la protección en este contexto del tiempo final, de que Jesús viene? ¿Por qué es importante la protección? Porque viene mucha maldad y mucha destrucción. Y Dios no quiere que suframos. Ajá. Juan lo decía, ¿no? Los cuatro ángeles retienen los vientos, que significan destrucción, que significan la malicia de los hombres, de la destrucción, para con el pueblo de Dios. Es importante la protección de Dios porque definitivamente somos humanos. Y por eso viene el quinto ángel. Exactamente, porque no ha llegado al completo aquellos que han aceptado o terminado de aceptar a Jesús como su Salvador. Y el tiempo de aceptarlo, nosotros sabemos que es el día de hoy. Así que es importante entender eso, que el sellamiento, que el contexto, es protección de Apocalipsis capítulo 7, más que cualquier otra cosa. Por eso es importante entenderlo, el contexto. Y como vamos viendo, también es bueno incluirlo, es que no es literal, sino que es simbólico. ¿Por qué es simbólico? ¿Por qué nosotros podemos entender de esa manera que es un capítulo simbólico y no literal? ¿Algún comentario? Como ya hemos mencionado en algunas ocasiones en las que platicamos, recordamos que al hablar de la deidad, estamos hablando literal. Pero al mencionar, en este caso sellos, al mencionar en el momento que hablamos de ciertas coronas, etcétera. Cinetes. Cinetes, exacto Juan. Estamos hablando, como tú lo viste, como simbólico. De hecho, yo les comentaba que este tipo de simbolismos o imágenes fueron tomados de un lenguaje del Antiguo Testamento para que la gente pudiera hacer la conexión en un futuro. Y lo simbólico ayudaba tanto al pasado como para nosotros al presente, para que no fuera señalado solo a un tiempo, sino que se pudiera dar universal, ¿no? Y recordemos, el sellamiento tanto es para ocultar algo como para darle validez. Y parte de Apocalipsis es que tenemos mucha ilustración, muchas cosas que no son literales por eso mismo. Porque el Señor, nosotros sabemos que al final de los tiempos iba a revelar los secretos de la profecía. Algo que es importante entender también es por qué tenemos que ser sellados y cómo podemos dejar de ser sellados también. Y algo muy importante se encuentra en Efesios 4.30. Y quiero que alguien me ayude a buscarlo, Nelly, por favor. Efesios 4.30. Mientras, me gustaría comentar que el sellamiento es algo que nos ayuda a mantenernos de pie. Mantenernos de pie como cristianos, como gente que estudia la Biblia, ante los diferentes problemas. Y ese sellamiento, bueno, vamos a verlo como hay en el versículo. Dice Efesios 4.30. Y no entristeis caes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quieres que siga leyendo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muy bien. Dice afligir, entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo es como el ser humano hace que el Espíritu Santo se sienta mal? Aparte, pues, el Espíritu Santo, nos tenemos la evidencia aquí de que es una persona porque, pues, se están tristeciendo. Tiene sentimientos. Sí, tiene sentimientos. Entonces, esa es otra evidencia, que el Espíritu Santo también es una persona de la Trinidad. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como persona, como hijo de Dios, para hacer esto? Creo que cuando rechazamos, como cuando un amigo, que tú vienes, me dices algo, me das algún consejo y te digo, ¿sabes qué? No, o sea, no me importa lo que me estás diciendo. Creo que cuando tomamos ese mismo papel nosotros con el Espíritu Santo, es cuando este se entristece y se empieza a retirar y es ahí donde estamos en riesgo. Porque estamos tratando de tener el carácter de Cristo, ¿no? Sí, o sea, si lo queremos tratar, si lo queremos tener, pero al mismo tiempo estamos rechazando la ayuda que tenemos para obtener ese carácter, ahí estamos cometiendo un error muy grave. Es importante la ayuda del Espíritu Santo. Yo hice una lista del 17 al 30 que dice algunos conceptos básicos y principios que podemos sacar, que son pensamientos no acordes con los de Dios, que es indiferencia a todo lo que involucra a Dios, es ignorar las enseñanzas de Cristo. Y de esa amargura también. Sí, o sea, no dejar la actitud. Exactamente, la actitud es importante porque muchas veces también es la actitud y un estado en el cual tú estás de indiferencia hacia Dios. Y recordemos, Dios no nos obliga. Lo que es el libro albedrío, la capacidad de elegir lo bueno de lo malo al diablo, al diablo de a Dios, es que nosotros podamos elegirlo de manera voluntaria. Y es parte del gran conflicto. Ahora, ¿dónde tiene lugar Efesios capítulo 4 y versículo 30? ¿En qué contexto tiene aquí? Bueno, en el contexto final. En el contexto final tendremos que elegir a quién vamos a servir, si al diablo o a Jesús. Y es por eso importante reconocer y verlo más que nada como un espejo, realmente, que yo como cristiano que estoy viviendo en el 4.30. Si realmente estoy haciendo lo que me dice que no debo de hacer, lo estoy siguiendo la palabra de Dios. Y es que algo importante es que el sellamiento tal cual, la marca en la frente, no es literal, o sea, no va a ser visible. Es algo que, justamente como acabas de mencionar, es lo que nos afianza a la verdad y lo que nos muestra cómo estamos encaminados espiritualmente. Y si no tenemos esa marca, estamos corriendo un riesgo que no es un riesgo ligero, es un riesgo de vida eterna. La escritora Elena G. White dice que seremos inmovibles en nuestro afianzamiento, como decías, tanto intelectual como espiritual. Y ahí eso nosotros, con la ayuda de Dios y bajo su poder, debemos de tomar la decisión, de tomar las decisiones correctas para no entristecer al espíritu. La única manera es estar en relación íntima con Dios, porque ante cada día el enemigo siempre va a querer meter dificultades, aflicciones, querer meter ese espíritu de amargura dentro de nosotros. Y entonces es ahí donde debemos de recordar que debemos de tener el espíritu de amor, que yo creo que de ahí se basa cualquier. Esto me hace recordar un pasaje en el Pentateuco que dice que se lo repetirás en la mañana y al atardecer y al anochecer. Y a los niños judíos, a los niños hebreos, a cada mañana se les repetía parte de la Torá, se les repetía parte de los proverbios. Y era de que se lo tenían que memorizar. Y pues eso es parte de lo que ustedes mencionan hoy en día, lo que tiene que hacer la gente. Tiene que interiorizarlo, hacerse parte de la identidad y no solo de las acciones para afuera, que es lo que la gente ve, sino que lo que va a ver el Espíritu Santo para que seamos marcados es lo que está dentro de nosotros, la identidad que tenemos. Entonces, en pocas palabras, los hábitos nos ayudan a formar un carácter a la semejanza de Dios. Por pequeños que nosotros veamos esos hábitos o muchas veces no le prestamos importancia, esos forman nuestro carácter. Y al final de los tiempos es lo que nos va a ayudar a decidir entre el diablo y nuestro Señor Jesús. Entonces, es por eso que es muy importante asimilar esto y entender y aplicarlo tanto a nuestra familia, a conocerles que nosotros amamos, de que Jesús viene. Y es importante trabajar con esto. Juan, te damos muchas gracias por la compañía que nos has dado el día de hoy. A cada uno de ustedes por el comentario. Seguimos allá en casita, donde quiera que nos estén viendo. Le damos muchas gracias por continuar con nosotros, abriendo la Escritura, aprendiendo juntos. Pero no hay nada como la palabra de un experto. Vamos a preguntarle dos cosas muy importantes. Que la primera es, ¿cómo debe ocurrir el sellamiento? Y la segunda es, ¿qué simboliza los 144 mil? Así que no nos dejen y continuamos. Al final del sexto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, se hace una declaración y una pregunta. El gran día de la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Se abre un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y aquí, el capítulo 7, es la respuesta a la pregunta que se ha hecho de ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque en este capítulo 7 aparecen cuatro ángeles que están deteniendo los cuatro vientos de la tierra y va a venir la destrucción, pero aparece otro ángel que clama a estos cuatro ángeles que están deteniendo los vientos de destrucción que no los suelten hasta que él no haga una obra especial. Y esa obra es sellar a los siervos de Dios. Entonces, entendemos que el sellamiento debe ocurrir antes de que venga la destrucción o la gran tribulación final. Y entonces, se procede en la narración a describir quiénes son los 144 mil. Pero lo interesante es que Juan no ve el sellamiento, solamente oye, así dice el texto bíblico, el número de los sellados. Y aparecen 144 mil, que son 12 mil de cada tribu. Es interesante que la tribu de Dan no está allí, pero aparecen 12 mil de cada tribu. El 12 es un número simbólico en el libro de Apocalipsis y representa al pueblo de Dios o a su iglesia. Y aquí en Apocalipsis 7 aparece este número 12 multiplicando a 12 mil, que son los integrantes de cada una de las 12 tribus, lo cual da el número 144 mil. Este número evidentemente es simbólico e indica totalidad. Así como cuando Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús le dijo hasta 7, Jesús le contestó no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No significa que Pedro iba a perdonar a su hermano 490 veces, sino todas las veces. Y así este número simboliza la totalidad del pueblo de Dios que estará vivo antes de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias a las aportaciones del experto que sin duda alguna nos han orientado hacia la comprensión de la palabra de Dios, una comprensión saludable, una comprensión pues como debe de ser, ¿no? En un contexto claro y específico. Así que pues le damos muchas gracias que nos haya comentado y nos haya dicho. Chicos, un concepto también importante que cita ahí en Apocalipsis es acerca sin mancha, el concepto sin mancha. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan o que se imaginan cuando una persona dice es que esta persona es sin mancha? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Sin pecado. Sin pecado. O inmaculado. Íntegro. Limpio. Íntegro. La integridad. ¿Saben qué? Un concepto que a veces es complicado de entender porque muchas personas piensan que es perfeccionismo, que se puede llegar a ser perfecto, pero nosotros sabemos que el perfeccionismo es un estado en el cual tú estás constantemente trabajando y no es un absoluto, sino que hasta la segunda venida, que es cuando somos revestidos de inmortalidad, nosotros somos hechos a la semejanza de Cristo en nuestra nueva naturaleza. Así que para entender el concepto de sin mancha me gustaría que entre todos leíramos Romanos 3, 19 al 24, Nelly, si puedes comenzar, por favor. Claro que sí, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la ley, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow. La justicia de Dios, a diferencia de la justicia del hombre, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Perdón, Javier. Creo que Dios nos está presentando aquí de que sí, hemos pecado, pero hay una solución para tu pecado. Hay un remedio para ese pecado, para que tú seas completamente limpio. La Biblia muchas veces nos menciona, y en el Antiguo Testamento nos deja muy en claro cómo era la transición de la ceremonia del pecado, el sacrificio que se tenía que hacer. Y nuevamente aquí nos menciona, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, ahí se muestra cómo Dios después solució el problema del pecado del mundo, mandando al Cordero inmolado para que nosotros podamos ser salvos. Algo que me encanta ahí es que habla acerca de la justicia de Cristo, que según lo que nosotros nos dice Isaías 64, 6, es que mi justicia, comparado a la justicia de Dios, son como trapos de inmundicia. Muchas veces caemos en esto, que tenemos la capacidad de juzgar, de ser justos, de que yo, porque tengo tanto conocimiento, porque tengo tantos años dentro de la iglesia. De creernos mejores que alguien. Sí, creernos más justos que otra persona. Y tú dijiste algo muy importante, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y es donde Cristo viene a redimirnos por medio, es de su sacrificio. Algo que también es importante entender es acerca de la ley. ¿Cuál es el trabajo de la ley en el final de los tiempos? Darnos el conocimiento de lo que está mal y lo que está bien. Y fíjate que algo muy interesante que mencionó David hace un momento, se encuentra en Deuteronomios 8, del 11 al 17, y justamente nos da las pautas. Y en el Antiguo Testamento Dios conocía al pueblo y nos está dejando las mismas instrucciones. Y hay una serie durante esos versículos de qué es lo que no debemos hacer o de lo que debemos tener cuidado al estar justamente en el camino de la justificación, de la limpieza de nuestro espíritu. Y menciona, no nos debemos de olvidar de Dios. Empieza con una advertencia. Le dice al pueblo, cuidado, ten cuidado, no te olvides de Dios. Cumple los mandamientos, cumple los decretos. Entonces, no seas orgulloso. No seas orgulloso y no olvides quién te sacó y de dónde saliste. Y creo que para nuestros tiempos viene lo mismo. Si queremos seguir la ley, tenemos que tener en cuenta justamente lo que Deuteronomios 8 nos menciona. Y no significa que la ley tenga que salvarnos. La ley solamente es el camino que nos dirige para la salvación. Dios nos salva. Ya somos salvos. Yo ya creo que soy salvo. Ahora, por agradecimiento, voy a obedecer. Sin menospreciar el trabajo de la ley, que en ella podemos ver que nos marca el camino y la pauta hacia donde tenemos que ir. Ahora, ¿cómo podemos transportarlo nosotros a Apocalipsis capítulo 7? ¿Cómo podemos aplicarlo esto? Saben que la importancia de esto es que no necesariamente no vamos a necesitar de un salvador o no necesariamente no vamos a necesitar del perdón. El contexto en el cual habla Apocalipsis 7 es de lealtad. Que aquellos que han sido salvados y han sido fieles por parte de Dios son aquellos que constantemente van a estar en lealtad. Por eso es importante conocer cuando son sin manchas, significa esto. No que realmente no van a necesitar nada más de Dios. Y aparte de tener lealtad, yo pienso que el estar sin manchas significa estar revestido de la gracia de Dios. Sí. Porque Dios provee justicia y más que ser un Dios justo, es un Dios misericordioso que nos ayuda, que nos reviste Él mismo. O sea, nosotros no podemos hacerlo. Él es quien nos ayuda a que nuestras obras, que son trapos de inmundicia, pues... Puedan ser reales. Exactamente, puedan ser aceptas. A Él, gracias al sacrificio de Cristo. Qué bueno es de nosotros si no fuera por Cristo. Realmente es importante, perdón, comprender eso. ¿Qué sería de nosotros sin la justicia de Cristo? ¿Qué sería de mí si Cristo no hubiera alcanzado, si no hubiera escuchado el mensaje de Cristo? ¿Qué sería de mí? La justicia de Cristo va a ser importante durante toda la eternidad. Porque se nos dice que se nos va a quitar aquellos trapos de inmundicia, podemos llamarlo de esa manera. Y nos has puesto ropa limpia, ese concepto, ropa blanca. Ahora, ¿de qué habla aquí? De una forma literal, de una forma simbólica. Recordemos que el contexto del capítulo 7, ¿qué es? Es simbólico. Simbólico. Entonces, ¿qué podemos entender? Porque se nos va a poner una ropa diferente, una ropa blanca. Que seremos transformados completamente. Que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu estará en sintonía con el cielo. Estaremos transformados, estaremos limpios. Y fíjate, algo muy interesante que dice igual en los versículos 9 y 10, que nos presentaremos ante el trono y estaremos, como tú mencionaste, vestidos de ropas blancas, pero también tendremos palmas en nuestras manos. Entonces, significa que alabaremos, que adoraremos, que estaremos rindiendo toda nuestra atención al tributo a Dios. Que nuestra obediencia va a ser inquebrantable. Eso es definitivo. Y creo que alguien, quiero, perdón, que alguien me ayude a leer Apocalipsis 14, 4 y 5. Ahí vamos a ver acerca de la obediencia inquebrantable por parte de los santos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Con esas ropas blancas. Con esas ropas blancas. Sin mancha. Sin mancha. Con una justicia otorgada que refleja, bueno, que es dada por Dios directamente. Las características, chicos, ¿qué características vemos aquí de estos sin mancha? Son tres. Decía que siguen al Cordero, que sean vírgenes y que sean sin mentira, que no se haya mentira en sus bocas. Y al mencionar la segunda característica que dijo Nelly de ser vírgenes, como estamos hablando de un simbólico en el libro de Apocalipsis, aquí se refiere a fidelidad justamente, a que no fuimos engañados con otras doctrinas, no anduvimos buscando o buscando peros a las doctrinas que ya están en la Biblia. Y a sus hijas, que era meterse con ideologías diferentes a lo que era. Sí, también otro concepto importante de entender es que de los 144.000 no son las 12 tribus literales, sino que está hablando más que nada de un Israel espiritual. Un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual en la cual va a tener todas esas características. Es importante conocer cuál es la falsa doctrina, porque si nosotros no conocemos la falsa doctrina, podemos caer en ella y comenzar a observarla como si fuera verdad por parte de Dios. Y una de las pruebas de fidelidad que al final nosotros tendremos que demostrar, al demostrar que estamos sellados, será justamente guardar los mandamientos, en especial el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y pasó en los tiempos bíblicos del antiguo Israel y pasa en nuestros tiempos y pasará en el futuro. Cuando lleguen los últimos tiempos, David, descubriremos si realmente o demostraremos más que nada si estamos preparados o no. Estamos preparados o no. Es importante conocer los mandamientos de Dios, ¿saben? Y no hay que cansarnos de repetir que la ley de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Muchas personas tachan que obedecer la ley de Dios y observarla es mero legalismo. Pero realmente cuando tú entiendes la ley de Dios, tú hallas que es agradable, que te guía tu vida y que te ayuda a ser una mejor persona. Y esas personas, que son los 144.000, que es simbólico, pues entendieron esto. ¿Entendieron eso? Y yo me gustaría mencionar que al entenderlo surgió una experiencia, como es el canto. El canto, sí. Eso no lo hay que dejar por alto. Sí, ¿qué significa este nuevo cántico que nadie podía cantar? Pues el canto resume, un canto resume la experiencia, un canto resume las emociones que se vivieron. Un canto resume pues como tu vida, ¿no? Vemos un artista que canta algo y lo hace poniendo todo su sentimiento, sus lágrimas o lo que sufrió. Y estos 144.000 simbólicos obviamente tuvieron regulaciones, como lo vimos al inicio de este estudio. Regulaciones que los hacen luchar, que los hacen desafiarse y tener la bendición de Dios. Entonces yo creo que al ver las bendiciones de Dios en medio de tantos problemas, pues quién no quiere cantar de alegría. Imagínense esa escena, ¿no? En el cielo cantando ese cántico acerca de la experiencia que fue la segunda venida de Cristo y todo lo que les tocó vivir. Realmente cuando Dios recompensa, recompensa y sin medida, ¿saben? Restablece y restablece de una forma que nadie lo puede hacer. Y estos 144.000, su actitud es de agradecimiento y de adoración a Dios ante las tribulaciones y entre las cosas que pasaron en esta vida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entre los problemas y las situaciones complicadas? ¿Debo estar en la actitud de adoración? ¿O debo estar arrepentido y siempre diciéndonos que todo me pase a mí? ¿Es que nunca va a acabar estas cosas y estos problemas? ¿Cuál debe ser mi actitud en esos tiempos finales? Creo que una actitud receptiva de la palabra de Dios, que podamos entender el sentido y el por qué. Y el para qué también. Comprender eso, eso nos ayudará a encaminarnos a lo que realmente Dios quiere para nosotros, para su segunda venida. Ok. Chicos, bueno, se nos está yendo el tiempo allá en casita. Muchas gracias por acompañarnos. Para despedir esto, Sabdiel, ¿con qué te quedas de esta lección? Que al final de todo, problemas y también bendiciones durante la vida, sé que puedo confiar en Dios. Y habrá un canto que yo cantaré con alegría porque sé que Dios bendijo. Ok. Bien, yo me quedo con guardar los mandamientos de Dios para ser salva. Para ser salva. Nelly. Con la protección que tengo sin duda de Dios ante cada día, ante las dificultades. Ok. Allá en casita, sabemos que cada uno de ustedes tiene sus conjeturas y definiciones y algunos conceptos. Y le damos muchas gracias por habernos acompañado, por abrir la palabra de Dios, por estar aprendiendo juntos la palabra de Dios, por darnos la oportunidad de entrar y esperamos y vernos la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Gracias.